Hola chicas, bienvenidas otra vez al canal. Esta semana he preparado un vídeo que creo que puede ser muy útil para algunas de vosotras, ya que, bueno, creo que en muchas ocasiones todas cometemos fallos a la hora de escoger tonalidades y de encontrar aquella tonalidad que va con nosotras realmente. Como habréis podido leer en el título de este vídeo, en el que pone claramente de qué va, pues hoy os voy a hablar de cómo escoger aquel tono de base, de maquillaje, que es el perfecto para nuestra piel. Creo que a la hora de comprar una base es muy importante asegurarse de que estamos escogiendo el tono nuestro, nuestro tono perfecto y que nos va a ir con nuestro tono de piel. Entonces, si te interesa saber cómo encontrar tu base perfecta, tu tono perfecto y quieres saber cuáles son mis consejos para eso. Bien, una cosa muy importante que creo que ya sabréis, pero hay que tener muy en cuenta a la hora de escoger una base, ya sé la tonalidad que sea, pero a la hora de escoger qué base quiero comprar, tienes que saber qué tipo de piel tienes. Puedes tener la piel seca, la puedes tener mixta, la puedes tener grasa y la puedes tener, como en muy pocos casos pasa, tenerla normal. Tener claro cómo es tu piel es imprescindible para comprar una base de maquillaje, porque, por ejemplo, si tú tienes una persona que tienes la piel grasa, que tiendes a tener tendencia acnéica, te salen granitos, no puedes comprar una base para pieles secas, sino tendrás que comprar una base de maquillaje para pieles grasas, es decir, comprar algo que vaya indicado para tu tipo específico de piel. Cada base es diferente según el tipo de piel y tiene unos elementos, o sea, está formada por elementos para ese tipo de piel. Por ejemplo, las bases de maquillaje para piel seca van a contener mucho más aceite que las bases que son para pieles grasas, que no tienen que contener nada de aceite. Lo segundo, y también es muy importante, es saber cuál es tu subtono, ¿vale? Es importante y os explico por qué. Normalmente estamos acostumbradas a comprarnos una base de maquillaje, ver que es la que nuestra piel, con la que mejor se sienta, con la tonalidad que mejor se difumina, y realmente no se ve mucha diferencia en lo que es el rostro y el cuello, pero no tenemos en cuenta que en muchas ocasiones, según tu tonalidad y tu subtono, hay bases que te van mejor y bases que te van peor. Existen tres tonalidades de subtonos o tres subtonos diferentes, que son los cetrinos, aquellos que son como más cálidos, que, bueno, tienen bastante que ver con tonalidades un poco más amarillentas, oliva, ¿vale? Tenemos el tono del rosado, que son más fríos, tonos que tienen un acabado mucho más rosita, mucho más frío, como he comentado, y los neutros, que son aquellos que están entre una cosa y la otra. ¿Cómo puedo saber cuál es mi subtono? ¿Cómo puedo saber si mi subtono es cálido, frío o es neutro, o si es cetrino, rosado o neutro? ¿Cómo puedo saberlo? Bien, pues, como saberlo es bastante sencillo, y tenéis que tener en cuenta vuestras venas. A ver si puedo enseñaros bien las mías. A ver si lo podéis apreciar bien. Quizás con este brazo mejor. Bueno, tenéis que ver estas venas que corren por aquí, que todo el mundo tenemos, estas venas que tenemos aquí justamente en la muñeca, por aquí detrás de la muñeca. Tenéis que ver exactamente cómo son esas venas, la tonalidad de esas venas. Estas venas os van a indicar cuál es el tono que mejor va con vuestra piel. Si las venas que tenéis aquí son más bien verdes, vuestra tonalidad, vuestro subtono será un subtono cálido, cetrino, sin embargo, si son más lilosas o azules, serán de un subtono más frío y os irán mejor los rosados. Si por el contrario estáis viendo que os cuesta diferenciar y no es ni un verde ni un azul, sino que es una cosa media, entonces estaríais en una tonalidad neutra. Si tenéis dudas hasta ahí y no sabéis cómo es vuestra piel, si es mixta, seca, grasa o normal, o si vuestro subtono es cetrino, rosado o neutro, no dudéis en preguntar en un stand, como por ejemplo los de Sephora o en MAC, y allí los profesionales os dirán exactamente cómo es vuestro subtono, vuestro tipo de piel, y así ir más seguros a la hora de coger una base. Tenemos, cometemos creo un fallo, y yo la primera lo he cometido durante mucho tiempo, y es probar las tonalidades de base de maquillaje en la muñeca, aquí en la mano, aquí, ¿vale? Sinceramente, creo que es un gran error, porque ya que creo que es que las manos, creo que están normalmente mucho más expuestas al sol que el rostro. El rostro no tiene la misma tonalidad que las manos, por lo menos las mías las llevo mucho más descubiertas, y el rostro lo protejo con protección solar, con bases con protección solar, y con cremas con protección solar, así que no me da tanto el sol, y no se me pone tan moreno el rostro como las manos. Si nosotros aplicamos en nuestra palma de la masa, aquí en nuestra mano, una base de maquillaje, no va a ser correspondiente con nuestro tono de rostro, entonces no es el mejor lugar donde hacerlo. Otras veces he visto que hay gente que se la pone aquí detrás, donde las venas, y tampoco, porque esta zona es muy clara, y tampoco sería la zona mejor para probar una base de maquillaje. Entonces, la zona que mejor va para probar, si esa base de maquillaje va bien con tu tono, es la zona del cuello, ¿vale? Tanto por aquí, en esta zona de aquí, más tocando hacia la mandíbula, o un poquito más hacia abajo. ¿Y por qué? Porque dijéramos que el cuello es la zona intermedia entre el cuerpo y el rostro, y que es la que tiene que notar esa difuminación de la base de maquillaje, para que no queden esos cortes. Por lo tanto, si nosotros probamos una base aquí, lo que vamos a conseguir es ver que se difumina perfectamente con las dos tonalidades, tanto la del cuello como la del rostro, y así conseguir esa unificación, dijéramos, de tonalidad, tanto de rostro como de cuello. Creo que también es muy importante que no solamente os probéis la base de maquillaje aquí, sino que déis tiempo a que la base se asiente, salgáis a que os dé la luz natural, y comprobéis con un espejo si realmente esa es la tonalidad que os va bien o no. Todas nos hemos equivocado en muchas ocasiones, estoy segura de que alguna de vosotras habéis comprado una base que os ha quedado clara o os ha quedado oscura, y todo tiene solución, las bases no se tienen por qué tirar, y evidentemente podéis encontrar soluciones para darles el uso. Si es una base muy clara, yo lo que recomiendo es aplicar esa base y luego contornear bien, aplicar un poquito de bronceador, darle un poco de tonalidad, polvos un poquito más oscuros sin pasarse, para que esa base no se vea tan clara y se contrarreste con esos polvos. Si la base que os habéis comprado os queda muy oscura, la podéis aclarar o bien con otra base que tengáis más clara para encontrar un tono bastante uniforme o más asemejante a vuestra piel, o también la podéis mezclar con una hidratante, con vuestro hidratante normal, que al ser de un color blanco, pues lo que va a hacer es difuminar un poquito el tono y vais a conseguir una tonalidad mucho más suave y mucho más clara para vuestra piel. Así que nada más, espero que os haya servido muchísimo este vídeo, que mis consejos os hayan servido, que los tengáis en cuenta cuando vayáis a comprar una base de maquillaje y nada más, espero que os haya gustado, os espero en el próximo vídeo en el canal y si no estáis suscritas ya no olvidéis hacerlo por aquí, por aquí, por aquí, no sé dónde estará ahora mismo un botón rojo donde pone suscribirse para no perderte ninguno de mis vídeos y nada más, os mando un beso enorme, os doy las gracias por estar ahí un día más y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!